Yo no sé por qué el amor, el amor es extraño conmigo Tanto que lo busqué, ayer en ti lo encontré Y hoy me dejas solito Te recordaré, como la gran mujer, que cambió mi destino Creo que moriré, si no estás seré, un guerrero vencido Di qué ganas tú con demostrarme, qué tiempo pasa dándole su tiempo Dime, dime cómo hacer para esperarte, o escríbeme anunciando tu regreso Recuerdo cuando tú, cuando locamente tú, me esperabas con un beso Aunque vuelvas pronto tú No es lo mismo si no estás Solo a ti te quiero Por ti mi amor, por ti es que vivo yo Y hasta que quiera por ti viviré Sabes que tengo un solo corazón Mi amor, te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas, yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo, con la que tú te bañarás Y cuando escante, y se vaya aproximando el frío Yo seré tu sol, seré tu abrigo Mi respiro tú serás Cuando te vayas Déjame el perfume de tu piel Entre mis labios Si es que te marchas Déjame una foto para hacer irte mirando Y tú sabes que no puedo vivir Sin saber que te tengo cerquita Y es tan difícil tener que admitir Que te vas si te llevas mi vida Dejas este corazón partido Pero con ansias locas Dejas mi cariño resentido Pero es lo que me toca Pero es lo que me toca Paro el tiempo por ti Ya no quiero perderte Quisiera detenerte Pero debo entenderte Pero debo entenderte Acuérdate de mí Acuérdate de mí siempre Acuérdate de mí siempre Que voy a hacerte fiel Que voy a hacerte fiel Porque sé que me quieres Acuérdate de mí Acuérdate de mí siempre Cuando estés triste Sabes que mucho te espero María Alejandra Guerrero Y Santino Daniel Pérez Con cariño Cuánto daría Por estar contigo en este instante Cuánto daría Por sentirte y más Por escucharte Aquellas palabras que una vez Le contaste a alguien sin saber Y ella vino aquí y me lo contó Le decías que ya no estaba en ti Que querías hacer algo por mí Pero llegó el tiempo del adiós Hay tiempos para olvidos Hay tiempos para amarse Para acercar caminos Y un tiempo al alejarse En cual tiempo estoy yo Queriendo hallar tu amor Y tú ¿Quién sabe dónde andas corazón? Este amor Llegó a mi corazón Cuando brillante Y dice Que después Comenzó a oscura ser La tarde que te fuiste La tarde que te fuiste ¿Dónde andara? Solediza ¿Dónde estará? Ahora Solediza Y no vuelve ¿Dónde andara? Solediza ¿Dónde estará? Ahora Solediza Y no vuelve Solediza Y no vuelve Te vas de mí, oscurece mi amanecer Y veo llegar mil penas por tu adiós Verte partir es aceptar que ya perdí Sin tu cariño no hay nada que hacer Me dijiste que nunca te irías de mí Y hoy tristeza deja tu partir Y hoy tristeza deja tu partir Ya te vas amor, ya no volverás Ya te vas amor, que me esperaras Ya te vas amor, ya no volverás Ya te vas amor, que me esperaras Añorando tus caricias y tus besos Ay entiende que mis noches sin ti Es solo un tiempo que se va y no vuelves Es solo un tiempo que se va y no vuelves Ya te vas amor, ya no volverás Ya te vas amor, que me esperaras Ya te vas amor, ya no volverás Ya te vas amor, que me esperaras Escríbeme Escríbeme Pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver Diciendo vas a volver No lo contrario Presiento que no regresarás El reloj corre más y más y más Avanza el tiempo Crece la soledad Porque no estás Todo el tormento Quiero Que sepas también Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco Un camino lejos Se quedan comentando Lo que voy a decir Lo que voy a decir Ay, 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 ay Ya agarró carreter ese muchacho A donde irá Ay, 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 ay Ya agarró carreter ese muchacho A donde irá Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Si te vas Si te vas Y me dejas Entonces, dime si me olvidarás O te vas Y regresas Entonces, dime si me olvidarás O te vas Y regresas Ahora lo que siento es pena Lo que te contaron fue verdad He manchado He manchado mis promesas Por un acto de infidelidad Solo pido que me entiendas Que he pagado este mal Solo pido que me entiendas Que he pagado este mal Y ya no soy Ya no soy El hombre aquel que te hirió Yo solo busco el perdón Voy a demostrar Y olvide mi error Pero tú, pero tú No sé qué vas a decir Cuando me di a frente a ti Me vas a aceptar Me tengo que ir Si el cielo se viste de gris Mala señal Mala señal Si un ave pasa por aquí Tú volverás Tú volverás Ya no soy Ya no soy El hombre aquel que te hirió Yo solo busco el perdón Voy a demostrar Que olvide mi error Fui los César Galvis Y Eusebio Veranilla En la ciudad de Odín Hoy nos roda el silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser causé Una herida mortal Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro todo yo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes Naufragar Ven y salva este amor Oblégate y humíllate Y olvides los recuerdos De esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras como duele Cuando todo se acaba ¡Ay, lo hombre! Compadre Jimmy Luna Y Javier Valdés Con el mismo aprecio ¡Fuerza, hey! ¡Ay, lo hombre! Hoy estoy confundido, ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes No dejes que este sentimiento Que hoy nos funde a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya hay que estar cansada Dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Espera Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven, dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transfórmame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Invéntame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele Cuando todo se acaba Viviana Pedrazo Te di mi corazón Y que Bien que triste Y tú a cambio Te burlaste de mí No te importaba mi dolor Te reías Disfrutabas Tenías otra ilusión No te importaba mi dolor No te importaba mi dolor Te reías Disfrutabas Tenías otra ilusión Y ahora supe porque no me tienes Y ahora sufro por haber creído En tu falso amor Bien que triste ha sido mi destino Le di todo y aunque mal me paga Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias de una flor que guardé para ti Han de quedarse en mí los besos que le di Las caricias de una flor que guardé para ti No, me vuelvo a enamorar, me vuelvo a ilusionar Así, no, no podrías soportar Lo que sufrir por amor es morir ¡Ay, hombre! Es Fabián y Valentina Mecura Con sentimiento El sentimiento de Julián para Rosana y Valentina Está bien mi amor, no te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz Que culpo tengo yo que sea Tu pájaro y tú seas mi amor Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Carlos Mario Montoya y Santiago Álvarez Castro Nuestros amigos en Medellín Se nos va la vida, se nos va Y es algo que no se puede evitar Y yo sé que no te olvidaré Aunque nunca se realice este amor Esperanzas guardo aquí en mi pecho Dicen que es lo último que se pierde Si tú te das, muere mi vida Si tú te das amor, muere mi alma La, la, triste y confundido en soledad Me condenas a morir solo porque tú te vas Dime, dime que pasará cuando ya estés lejos Te llevas toda mi vida, te llevas toda mi alma Te llevas toda mi vida, te llevas toda mi vida Te llevas toda mi alma 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 Quise llevarte Quise llevarte Quise llevarte muy dentro para nunca olvidarte Y amarte no me arrepiento Aunque quiera saludarte Porque yo no voy a aceptar Porque yo no voy a aceptar que tú te vayas lejos Pidiéndome que te prometa vivir de los recuerdos Dímelo que nunca te irás Dímelo que nunca te irá Y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo Sin temor a perderte Por tu partida nunca me resignaré Si tú me marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Quisiera dormirme y no poder despertar jamás Para no estar triste sabiendo que tú muy lejos te irás Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mire atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Simona Gallego, con cariño para ti Te regalo flores frescas que he cortado A mi alma en tus manos tómalas Solo he sido eterno amante de tu vida Y quisiera terminar mi soledad He sufrido por saber que tú has llorado Por Dios que quisiera verte sonreír Quiero darte un paraíso diferente Darte un beso y algo nuevo descubrir Déjate a atrapar de mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Te quiero cantar mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mírame y verás que el amor será Esta noche gris tu mejor soñar La ilusión que al fin te va a demostrar Que te puedo hacer feliz Pongo mi esperanza en un manto blanco Invito a tu cielo a regar mi vida Deja que sea yo quien seque tu llanto Deja que sea yo quien cure tu herida Deja de besar una noche entera Regálale un canto a mi fantasía Que cubra tu espacio en mi primavera Que cae el silencio que no termina Deja de atrapar en mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Te quiero cantar mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mi mujer Hace tiempo estoy mirando hacia tu casa Quiero verte, sé que muero de las ganas Por amarte yo hago todo lo que sea Es la única manera que confías en mis palabras Si tu quieres me amanezco en tu ventana Cuidándote mientras duermes Yo feliz veo tus sueños Y no voy a equivocarme Completo está en mis sentidos Esperaré hasta que salgas Para hablarte de mi amor Que yo juego con tus sentimientos Llor y juras que siempre te engaño Sé que amigas y amigos has comentado Que el amarme mucho dolor te ha causado Déjame acercarme a ti Necesito de tu cuerpo Algo me hace presentir Que tu amor y más merezco Déjame acercarme a ti Necesito de tu cuerpo Algo me hace presentir Algo me hace presentir Que tu amor y más merezco Déjame, 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 déjame Déjame acercarme a ti Algo me hace presentir Que tu amor y más merezco Déjame acercarme a ti Y un cariñito Y un cariñito Para José Rafael María Mercedes Y Rafael Alcides Romero ¡Ay mi vida! Iván Álvarez Mi amigo De siempre Realízame mis sueños Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre Me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y había un pelero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Habas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus vidas Por nuestro amor Era un pelero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Ay yo Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cual es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le cante a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le cante a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Juan marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alba Se lo llevó